Un automóvil se incendió esta tarde a la entrada del túnel de la autopista Las Américas en dirección oeste-este sin que se reporten víctimas por el momento. La situación provocó la desesperación de algunas personas que fueron atrapadas por una espesa humareda dentro del túnel. Otras personas debieron abandonar los vehículos en los que se transportaban en tanto que las autoridades debieron emplearse a fondo para tratar de controlar el tráfico por la zona. Unidades del cuerpo de bomberos acudieron al lugar. Saben ustedes que entrada al atardecer cualquier situación del tránsito se torna más caótico por el flujo.